... Interpergamino ha elaborado un informe con recomendaciones para la agricultura y esto tiene que ver con alguna complicación climática acontecida en los últimos meses. Sí, como bien decís, los pronósticos climáticos nos están dando un panorama para la campaña 2015-2016 con exceso hídrico. Y bueno, hemos decidido realizar un documento en donde se trate de sintetizar algunos puntos fundamentales a tener en cuenta para llevar adelante en esta campaña. A modo de resumen, podemos citar algunos aspectos relacionados con la conservación de suelo, por ejemplo, en donde es de esperar que debido a la mayor frecuencia, intensidad y duración de las precipitaciones, se vean maximizados los procesos de erosión hídrica en aquellas áreas donde existe por una cuestión natural mayor susceptibilidad a la misma. En este sentido, se trata de recomendar que se conserve la cobertura existente del suelo, tratando de evitar rastraer discos, laboreos innecesarios, y dentro de lo posible tratar de realizar la siembra en un sentido perpendicular al sentido de escurrimiento, digamos, dominante, a través de curvas de nivel o lo que llamamos siembra perpendicular al sentido de escurrimiento. Por otro lado, lo que se va a ver seguramente maximizado son los procesos de compactación debido al tránsito de la maquinaria con un exceso hídrico en el suelo. En este sentido, tenemos que tratar de minimizar este tránsito en húmedo. Sabemos que no es fácil a la hora de llevar adelante los cultivos, pero dentro de lo posible, restringir el tránsito de la maquinaria en húmedo. A su vez, utilizando neumáticos radiales o de alta flotación, los cuales disminuyen la presión sobre el suelo y generan menores grados de compactación en el mismo. Otro aspecto importante en el uso de la maquinaria es, por ejemplo, el uso de cargas parciales, en donde no se lleva a la maquinaria a su carga total máxima para disminuir el peso sobre el suelo. ¿Cuáles son los consejos que se dan a partir de la fertilidad de suelo y de la fertilización de los cultivos? Bien, tenemos que tener en cuenta que seguramente se van a haber maximizado dos procesos de pérdida de nutrientes, principalmente nitrógeno, como es la lixiviación en aquellos suelos de texturas francos o francoarenosas, que es el lavado de profundidad de estos nutrientes, como también el azufre, y la desnitrificación en aquellos lotes que tienen periodos de anegamiento temporario o permanente, ya sea por problemas de drenaje o textura de suelo. Entonces, es recomendable diferir parte de la fertilización al estado B6, B7, que es sexta o séptima hoja. También es importante recomendar de que la dosis óptima económica en este tipo de años, por lo general, es mayor. O sea, protección vegetal, ¿cuáles son las recomendaciones? Sí, en ese aspecto tenemos que destacar, por ejemplo, en enfermedades, maximizar el monitoreo de los cultivos, ya que es probable que se registren mayor presencia de manchas foliares en trigo, por ejemplo, roya, probablemente fusarios y de la espiga. Después tenemos que extremar los cuidados en la calidad de la semilla a utilizar en los cultivos de verano, tratando de minimizar los efectos, por ejemplo, de dumping off a través de la utilización de fungicidas correctas y en dosis correctas. A su vez, en el caso especial de maíz, tenemos que tener en cuenta que es probable que tengamos mayor presencia de roya común del maíz y algunas bacteriosis debido a probables tormentas y demás. Y en el caso de soja, también es esperable de que tengamos mayor presencia y más temprano septoria, por ejemplo, además del complejo de fin de ciclo. En el caso, por ejemplo, de malezas, tenemos que hacer especial enfoque en lo que es la residualidad de los herbicidas. Muchas veces el uso de un residual nos crea una sensación de protección que deja de estar actuando en el suelo debido a un mayor lavado e hidrólisis del mismo. En el caso de plagas, hay que hacer especial enfoque en un monitoreo bien hecho, a tiempo, bien interpretado y tratar de entrar en los lotes a tiempo para evitar problemas posteriores. El manejo de cultivos, ¿qué hay que tener en cuenta en ese aspecto? Bien, en este aspecto tenemos que considerar que es recomendable el adelanto de la fecha de siembra, por ejemplo. De esta manera estamos tratando de utilizar las ventajas de estos años con buena disponibilidad hídrica y estamos minimizando las desventajas que nos pueden llevar a producir los excesos. El adelantamiento de las fechas de siembra en términos relativos y de los cultivos estivales nos permitiría ubicar los periodos críticos en momentos del año donde tenemos mayor radiación y nos estaría dando mayores tasas de crecimiento en etapas que definen el rendimiento. Por lo tanto, nos permitiría esperar mayores rendimientos finales.